¿Te imaginas qué pasaría si el Spider-Verse llegara a Ben 10? Pues Visual Axe 255 es el encargado de hacer esto una realidad. Adicional, él es el creador de un film de Ben 10 que está sumamente épico. Yo te dejo su canal de YouTube y sus redes sociales en la descripción para que lo compruebes tú mismo. Por ahora me cae un mes y te presento Ben 10 en el Spider-Verse. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Ben Tennyson y bienvenidos al mes frío en el canal de Frío 10.000. Este es una dimensión alternativa, donde el Dr. Octavius es el poseedor del Omnitrix. Este ha caído en las peores manos, un científico loco e inteligente. Ya que ha sabido descubrir y manipular los secretos del Omnitrix a su favor. El plan del Dr. Octavius en esta dimensión es recrear a los seis siniestros. ¿Y qué mejor hacerlo siendo él mismo con sus alienígenas? El Dr. Octopus es el primer representado. Teniendo la versión más avanzada del Omnitrix, ya que este no se transforma literalmente en un alienígena. Este ha hecho uso del poder de un Babobiot para poder mejorarse de esta manera. Su forma cuenta con un diseño llamativo y una ropa muy similar a la que usaban en Ben 10 Supremacía Alienígena. Los brazos del Tetramán se acoplan tan bien como los vistos en el capítulo Pegado a Ti. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Sangre? Verás que no será fácil. No deseo lastimarte. Quiero que unamos fuerzas. En su creación podemos ver el boceto inicial donde madre mía el pedazo de alienígena que este iba a hacer. Donde aquí se parecía mucho más a una versión de Ben 10.000. En un mundo post apocalíptico donde el Babobiot aún seguía con este. El segundo de los seis siniestros en aparecer es Electro. Siendo protagonizado por Sasquatch. Un alienígena perfecto. Teniendo una historia sumamente interesante. Ya que este alienígena fue desbloqueado en una dimensión aparte. El multiverso fue abierto hace mucho tiempo atrás. Donde en un encuentro con otro héroe dimensional se dio la batalla más esperada. Donde en medio de la batalla lograron desbloquear a este alienígena. Sus poderes eléctricos quedan perfectos con esta versión. Ya que hasta su forma física se parece mucho a la de Electro. El diseño para esta versión fue creada desde una pose sumamente épica. Que sirvió simplemente para darle los detalles finales. Ya que como dijimos este alienígena tiene mucha similitud a Electro. El tercer villano en ser recreado por un alienígena es el Hombre de Arena. Que en esta ocasión está representado por un alienígena de Omniverse. Siendo este Blox. Donde déjame decirte que los poderes de reconstrucción que tiene este alienígena. Quedaron perfectos para esta versión. Blox al igual que el Hombre de Arena pueden crear diversas formas con sus cuerpos. Lo que lo convierte en el candidato adecuado para esta función. Su boceto fue creado para tratar de representar la arena dentro de este. Y que mejor haciéndolo con un alienígena atravesando su cuerpo. Obviamente sin sufrir ningún daño. Pero haciendo de esto una imagen mucho más representativa. El lagarto es el cuarto miembro de los seis siniestros. Que será representado por Wild Bang. Déjame darte los motivos. Recordemos que en sí el lagarto es un reptil. Y Wild Bang simplemente es una planta. Pero ambos cumplen una característica muy importante en común. Y es el poder de regeneración. En la cual se centra el lagarto. O su versión de doctor. Ya que como lo vimos en la película de Amazing Spider-Man. Todo el caos se inició por un simple brazo. El diseño de Wild Bang posee una forma muy representativa. Ya que podemos ver a este usando una bata de científico. Juan Payer es el quinto miembro de los seis siniestros. Que nos trae varias sorpresas. Ya que va a representar al primero y al más icónico de los enemigos. El Duende Verde. Ahora. El Omnitrix le ha dado un pequeño regalo. Ya que su aerodeslizador tiene una forma de insectoide. Basándonos mucho en los vehículos alienígenas. Que nos pudo presentar el reboot. El diseño de Juan Payer queda perfecto en esta versión. Ya que la armadura del Duende Verde tiene una ligera similitud con este traje. Rino. El último de los seis siniestros será presentado en el Instagram de Visualax. Así que si no te quieres perder este modelo. Que imagino será creado en base a un mungosaurio. Visítalo en su Instagram. Y de paso no olvides de pegarle una me guste a este video. Una suscribida al canal. Y una campanada a la campana. Ya que todo esto del multiverso me ha hecho pensar. Cuantas veces lo hemos visto en la misma saga de Ben 10. Ya saben. Veces en las que Ben se ha topado con el mismo o diferentes versiones. Así que no te pierdas del siguiente video. Ya que hablaremos de todo esto en un top super épico. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Frío. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.